hola amigos me encuentro aquí en olimpo restaurante en el quinto piso del solari plaza bueno ahora me toca degustar un delicioso y exquisito plato novo andino que es canilla de cordero candarabeño acompañado con un risotto de quinoa excelente para deportistas niños y toda la familia un plato exquisito natural y sobre todo muy nutritivo lo encontramos aquí en olimpio restaurante a resbalar así que ya lo saben amigos los esperamos aquí en olimpio restaurante en el quinto piso del solari plaza para que vengan a disfrutar con toda la familia y con todos los amigos con ella yo combino tomando vino vino a los granterinos a su cuerpo asesino multiplatino y era cruzado en mi camino y